Mauricio Hernández, regidor del Ayuntamiento. ¿Qué está pasando en el Silex, señor? Bueno, el día de ayer el director compareció ante la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción. Estamos platicando con todos los directores para ver cuál es la visión y las políticas que están implementando de manera proactiva para combatir la corrupción. El director hizo una declaración que desde luego nos preocupó mucho. Mucho presuntamente se pudieron haber utilizado en la administración anterior espacios deportivos sin que los ingresos correspondientes hubiesen llegado a las arcas municipales. Y lo reitero, presuntamente, y a raíz de ello, pues se generó un punto de acuerdo en la Comisión para instruir a la Contraloría que inicie las investigaciones pertinentes. En su momento, señor, el voz de la Javajío lo denunció, pero como siempre lo juzgaron de loquito, el Contralor no daba la cara y yo creo que está pasando igual con este, ¿no? Bueno, hay que entender que este ayuntamiento está transitando de manera distinta en varios temas. Hay un bloque de regidores que estamos pendientes de la observancia de la ley y los reglamentos y en ese sentido hemos actuado en consecuencia. No es lo que te puedo yo decir, es la evidencia que ha quedado manifestada en estos casi ya 10 meses de trabajo. Así que si pudiéramos esperar resultados distintos con este ayuntamiento, desde luego tiene que existir la voluntad irrestricta de la Contraloría por hacer cumplir y cumplir las leyes y los reglamentos. ¿Qué sigue en este aspecto del CIDEC, señor? En este caso en particular, esperar que la Contraloría inicie los procesos de acuerdo a la instrucción que se le dio en la propia Comisión con este punto de acuerdo y vigilar el desahogo de la investigación. Porque yo pienso, o sea, se ha rumorado que es incondicional de la Presidenta Municipal contra el Borre. El ayuntamiento tendrá que estar pendiente y cuestionar incluso ya algunas resoluciones como lo hemos hecho y bueno, siempre considerar que hay instancias superiores a la municipal a la cual se pudiera acudir en caso de que alguna resolución no deje conformes a todos.